Sí, ya tengo el smoking. Te veré pronto, amor. Beso. Eh, ¿cómo estás, Rob? Te gusto verte. Gloria, hola. ¡Mi globo! ¡Oh! Oye, oye, esto debe ser tuyo, amigo. Gracias, señor. Wow, mira, ¿te vas a comer todo eso? Deberías considerar comida más sana. Sano es divertido, amigo. Oh, disculpe, señora. Se le cayó su... Zapatos deportivos para hombre, del siete y medio. Habla de un hombre que no va a la moda, ni es atlético. Hogi. Lo que Hogi no sabe es que doy defensa personal para mujeres desde hace seis años. Defensa básica, cuerpo a cuerpo. Clase en sesión. No es cierto. Mano. Perdiste, Hogi. ¡Nunca! ¡Perdiste! ¡Nunca! ¡Aaah!